Viajamos ahora hasta Valencia, el equipo del Villarreal frente a Levante. Giovanni Dos Santos inició en la banca y Jonathan como titular. Vendría el centro de parte de Jonathan para Uche por fuera en el testarazo. El guardameta Diego Marinho solamente observaba al minuto 25 en un saque de banda. Uche para Moisés Gómez y de nueva cuenta por fuera. Al minuto 30 Bruno para Luciano Vieto y ataca Diego Marinho. El submarino mostraba todo el poder, pero sería el 55. El 65 Manuel Trigueros con el disparo, la suelta Marinho. Y le queda el balón para Luciano Vieto que se ha convertido en el goleador del submarino amarillo. Una buena temporada por parte de este cazaca número 7. Ya adelantaba al equipo de Villarreal. Entraba Giovanni Dos Santos al 65, salía Uche y al 75 gran pase. Taquito de Giovanni para Mario Gaspar. Luciano Vieto pierde la oportunidad. Diego Dos Santos jugó 28 minutos mientras que Jonathan solamente 90 ganó.